¿Qué pasa gente? Tenemos la furgo medio cargada. Tenemos aquí a tres cuartos de Nuclear Winter porque nos vamos al Devil Fest a ganar la final. Hemos parado en un pueblo que hay un río por aquí, un riachuelo. El Ebro o Ebrio o algo así. Y vamos a tomarnos algo. Hace frío, por eso van todos de oscuro. Y a la marcha. Y a la marcha. Hace frío, por eso van todos de oscuro. Hace frío, por eso van todos de oscuro. Hace frío, por eso van todos de oscuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.